y acá estamos con el piloto de mclaren y miren donde se está metiendo barrito haciendo el dakar y si si nos van a envidiar todo porque esto se llama dakar la concentración del piloto muy bien por el tercero vamos vamos y arrancamos el dakar segunda la cocinera que maneja concentración plena llega a los pedares cuidado los pozos que después voy a tener que ir al mecánico me estoy apretando el acelerador si no te das cuenta no no estoy apretando nos acercamos a la zona pantanosa la concentración del piloto pasando por la zona de pantano me acaba de dar el K me digo auto no el barro no pues estoy siguiendo la vuelta como te decía como se mueve no tengo miedo no yo no tengo miedo querida muy bien concentración plena saludos a la cámara holis está lindo el barro nos vemos en un rato bueno volvemos estamos en zona urbana como verán ya la cocinera casi mata un pichicho la gente se cruza sin conocerla no sabe lo que hacen pero sigue la concentración la gente se saluda hola que tal como andan seguimos para allá para allá para allá ahora llegamos a un lugar que no sabemos para donde tenemos que ir pero si aquí estamos esa que bien que doble dobló sin ayuda es un gran avance todo leña los trenes más leña un auto de frente que se quiere suicidar y ahora tenemos uno delante parece que lo estoy haciendo re bien y tiene razón nos vemos en un rato chao y nos vemos en un rato nos vemos en un rato y ya está nos vemos en un rato Bien? Si Bien? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!